Queridos Nakamitas Memeros de Memes Prox, el día de hoy les traemos de vuelta otra entrega de Memes de Naruto Porque sabemos, sabemos super bien que a ustedes les encantan los Memes de Naruto De Naruto Esperamos que les gusten estos Memes, que se suscriban, que le den like, porque si no ya saben Si no te suscribes, eres un huevo podrido Ahora si, vamos a empezar Gai-sensei haciendo cualquier estupidez, Rock Lee y Neji Bien serio el Neji Oh no, que bonito, que bonito eh Pero sabemos que Iruka es de Kakashi Los sapos del monte Myoboku viendo como Naruto ya no los invoca Nos reemplazó Naruto, deja que nos ocupemos de Madara, te aseguro que acabaremos con él Kishimoto escribiendo el diálogo Naciones enteras les tenían miedo No, imagínense Uno era un apostador, el otro era un pervertido, el otro era un mandilón Y el otro era un pervertido por dos Naruto, hace cualquier idiotez Konohamaru Me toca Es cierto, es cierto Que revise tu perfil Que revise tu perfil 100 veces al día no significa que me gustes Entiendan eso Cuando la gente conoce el amor, corre el riesgo de conocer el odio Vete a la verga Mi hijo Papá, cuéntame una historia para dormir Yo como buen padre Un zorro de nueve colas apareció de repente Oh, ya me vi Cuando te han herido pero no pierdes la esperanza de enamorarte Creo que intentaré creer en ti No sé si sabías pero me gusta Naruto Y me gustaría que fueras mi novio Que suerte tienen algunos Obito, estará solo el 14 de febrero A mí ya me vale verga Kakashi Minato Namikaze Considerado el relámpago amarillo Velocidad sobrehumana Experto en sellos Experto en Injutsu y Taijutsu Ah, pero en casa De hecho, de hecho Todos tenemos una debilidad Perros Jocelyn Jocelyn Durán dice Pregunta para Obito ¿Qué le quieres hacer a Rin en la otra dimensión? ¿Qué es tan importante que no quieres que Kakashi los vaya a visitar pronto? Tú estorbas Kakashi Mincho Vito Cochino ¿Estás llorando? ¡Sí! ¡No! ¡Mamá! Vemos la triste escena donde Naruto pierde el conocimiento Y dice Mario Alberto Bosa Solo con un beso de su amor verdadero podrá despertar Es tu momento ¡Wey! Calma, ahorita te contesto, ando en los exámenes ¡Ah, perro! Le dice el otro Ya encontré al pendejo que está arruinando mi vida Lo que más me gusta Lo que más me gusta de mis errores Es que ninguno me llama papá Kakashi Calmao morro Gai Que no arda tanto la juventud Kurenai Ah, mira Ah, mira, cinco pesos Kakashi buscando en su bolsillo sus cinco pesos No, eran de Kakashi Es verdad Me pajeo con fotos de De Himawani What the fuck El Han, eh La aldea oculta entre las mazorcas Mis papás discutiendo si seré doctor o abogado Yo que ya decidí ser jokai No, no, no Qué realista, eh No ¿Qué es esto? No ¡Me besé! Jesús Fue traicionado por un gran amigo Resucitó después de ver a su padre Fue crucificado Kakashi Fue traicionado por un gran amigo Resucitó después de ver a su padre Fue crucificado What the fuck Me explotó la cabeza, eh No 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 No, soldado Sal de ahí Amor ¿Me dejarías hacerlo? Obvio no 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 Sasuke contra oponentes viejos Enfermos y acabados Sasuke Sasuke contra oponentes en máximas condiciones Nadie Toca a mi Sasuke Y Sasuke le dice Tranquilo, amor De hecho, nadie toca a mi Sasuke El que llegue a tocar a mi Sasuke Va a valer pito No ¿Por qué? ¿Por qué me mandan estos memes? ¿Quién es usted? Pregunta Boruto Yo soy el gran Jiraiya Y dice Pervertido Llega Naruto y le dice Baka, él es mi maestro Erosenin ¿Por qué me ha dejado? No ¿Por qué me ha dejado solo? Lo extrañé mucho Un Hokage no debería llorar Estoy orgulloso de ti Mi querido estudiante No mames Neta Si este sí me casi me dan ganas de llorar Madara Aquí fundaremos con hoja No mames Es un pinche barranco Quedará Ma Malo Ser como un padre Para uno de los niños Más importantes Dentro de su serie Ser el mejor personaje Aparece Don Ramón Es que me da miedo Tú solamente abre las piernas Y yo Le mando un sticker de deidad Sakura Ay, de seguro está pensando en mí Y tener muchos hijos What the fuck Sasuke ¿Qué será peor? Perder o ganar en un concurso de pendejos Sus padres deben estar orgullosos Si trae sabata es porque ya no tiene padres No Siempre he sentido debilidad por ti Entrevistadora Díganos, séptimo ¿Qué se siente estar casado con la persona más atractiva de la aldea? Naruto Oh no Sasuke y yo solo somos buenos amigos Obito Kakashi Por favor, protege a Rin Kakashi Que le mete un chidorazo Dice Lo que todos queríamos ver Naruto Le da una cachetada a Naruto Pero Naruto La detiene Soy el Hokage ahora, perra Bueno Vemos a Orochimaru Que se casó con Sasuke Uchiha A lo que Sasuke responde Aguante don Ni lo conozco A lo que Orochimaru le dice No digas eso hermoso Y aquí podemos apreciar Una de las formas más románticas Para pedirle matrimonio a tu Sasuke Vemos al señor de los raspados Con su Emblema del clan Uchiha Y dice Itachi No mames Se me escapó ¿Quieres ser mi novia? Carajo No Se muere Ay no ¿Por qué? Asiste a su funeral Quiero ser tu esposa Carajo Mamesa Tráeme una madura y sabrosa Con curvas Naruto Una sandía Lo tengo Cuando la buena del salón Se agacha Y tiene minifalda Sharingan Ves que no usa ropa interior Rinnegan Pero ves un nepe Pero ves un nepe a la Ay no ¿Por qué? FBI Te veo llorar desde tu cámara frontal Pero no te culpo Yo también estoy llorando La muerte de Jiraiya El sabio pervertido Mamesa Sakura Ya llegué ¿Estás despierta todavía? Z, Z, Z Culo con sueño No tiene dueño Ya saben Nakamitas Culo con sueño No tiene dueño Vámonos